SAP se ha alertado de que Ingesa ha incumplido la ratio enfermera segura en todas las áreas de hospitalización de la ciudad autónoma durante el mes de julio. Citan como ejemplo que en obstetricia solo dos enfermeras llegaron a estar pendientes de 15 recién nacidos y 21 mujeres, no todas ellas madres, ya que algunas son ingresadas por problemas ginecológicos. Hemos tenido un mes de julio en el que no ha habido un solo día en el que no se hayan incumplido las ratios en los turnos de tarde, de noche y también los sábados y domingos, así como los festivos. Es cierto que los turnos de mañana se suelen aproximar más a las ratios que SAS se recomienda y que los profesionales sanitarios han demostrado como ratios seguras, pero incluso en turnos de mañana hay veces que tampoco se cumplen estas ratios seguras. Una ratio segura, a juicio del sindicato y de los profesionales sanitarios, está entre 6 y 8 pacientes por enfermera, que varía dependiendo de la naturaleza del servicio, una ratio que en Ceuta se está lejos de alcanzar. Aquí en Ceuta se están sobrepasando estos índices en todas las áreas de hospitalización. Hay áreas en las que más, hay áreas en las que menos, pero en todas se sobrepasa. Puedo dar datos, como por ejemplo el hecho de que en el servicio de psiquiatría ni siquiera hay enfermera en todos los turnos, con lo cual nos hemos encontrado en momentos en los que hemos tenido 6 pacientes ingresados sin ninguna enfermera. Denuncia que las deficiencias de personal que existen habitualmente durante todo el año se han incrementado en este último mes debido a las vacaciones de verano, ya que no ha habido contratación para cubrir las bajas de personal ocasionadas por esta causa. Las plantas están bajo mínimos, no se ha contratado más que lo que no han podido evitar. En atención primaria ni siquiera se han producido sustituciones generales de verano, sino simplemente los propios enfermeros han tenido que cubrirse, con lo cual la atención a las personas está realizada de una forma dedicada solamente a lo urgente, a lo que no se puede demorar y muy lejos de lo que es una atención sanitaria adecuada. El estudio Análisis de la situación de los enfermeros y las enfermeras en los centros sanitarios del país, realizado por un panel de expertos y que fue presentado en Ceuta, recuerda que un déficit de profesionales de enfermería repercute directamente en la salud de los ciudadanos, produciendo consecuencias. Las consecuencias de este verano son datos que nunca van a salir a la luz y no son por estudios como estos que estamos realizando nosotros desde SASE, porque no olvidemos que INGESA no va a dar datos de cuánto ha aumentado la mortalidad o qué morbilidad vamos a tener como consecuencia de estas ratios tan altas. Pero sí existen estudios científicos que dicen y avalan que a partir de 10 pacientes por cada enfermero se está aumentando la mortalidad y la mortalidad en concreto 1,37 BC por encima de lo normal. Y cada paciente que se agrega supone un aumento mayor. SAP se denuncia que esto es lo que está ocurriendo en Ceuta y lo que hay que exigir a la dirección de Madrid de INGESA para que corrija.